¿Por qué nos gusta tanto interrumpir a los demás? El otro día me estaba tomando yo algo con unos amigos y me fijé que estaban mucho más deseosos por hablar que realmente por escuchar. Y pensé, ¿será por ego? Hablo de ego porque realmente todas las justificaciones que encuentro para interrumpir a alguien me llevan a él. Atentos. Interrumpimos porque creemos que sabemos lo que va a decir la otra persona. ¿Prepotencia? Interrumpimos porque queremos impresionar con nuestros conocimientos. ¿Prepotencia? Interrumpimos porque decidimos que tenemos que cambiar el tema de la conversación porque no nos gusta o porque preferimos otro tema. ¡Prepotencia! Interrumpimos también porque pensamos que de esta manera mostramos más empatía con la persona que está explicando la situación. ¡Prepotencia! Prepotencia, leitmotiv de la interrupción. Nos centramos mucho en aprender a hablar en público, a usar nuestro lenguaje corporal, etc. Pero ¿sabéis qué? La comunicación, cualquier tipo de comunicación, empieza por saber escuchar. ¡Prepotencia! 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 ¡Prepotencia!